Hoy tenemos el unboxing de las gafas anti luz azul que emiten las pantallas. Son las gafas de Xiaomi. Está todo en chino. Recuerda que el cuadro de la pared para cocinar la pared para cocinar el paredes ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como todo, todo es de plástico Una pequeña gamuta para limpiarlas Aquí son diferentes modelos Y una fundita Que no está mal Hasta luego ¡Suscríbete al canal!